La Cancillería de Ecuador anunció que el presidente Daniel Novoa asistirá a la ceremonia de investidura de Nayib Bukele, quien iniciará su segundo mandato como presidente de El Salvador. La pareja sentimental de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la banda criminal Los Choneros, fue detenida la mañana de este jueves. La mujer garantizaba el flujo económico de la banda terrorista. Las autoridades de Panamá lograron la captura de Julio Alberto Martínez Salcibar, alias Negro Tulio, un objetivo de alto valor y cabecilla del grupo criminal Chone Killers, buscado en Ecuador por terrorismo y señalado como presunto autor intelectual del asesinato de un fiscal anticorrupción. La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento donde reportó casos de muertes violentas de presos en cárceles bajo control militar, con indicios de presunta tortura, así como alertas de decesos de reclusos por desnutrición. En una vivienda situada en la parroquia Pifo, en el sector de Tumbaco, al nororiente de Quito, la policía encontró cerca de una tonelada de cocaína. Un detenido registra antecedentes de narcotráfico en Estados Unidos. Sigue el enlace de esta publicación y conoce el desarrollo de estos y otros temas noticiosos. Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador.